Las revisiones al alza de los recibos del impuesto de bienes inmuebles tienen que ver con decisiones que tiene que aplicar el gobierno local como consecuencia de otras imposiciones que se hacen por parte, en este caso, del gobierno de España presidido por Mariano Rajoy. Tengo que indicar que el impuesto respecto de otros ejercicios recoge un incremento que como media se aprobó en el Pleno en torno a un 3%, pero es verdad que luego cada recibo depende de la situación particular de cada vivienda y eso está haciendo que junto con el proceso de revisión de valores y el incremento que aplicó para el año 2012 y el año 2013 el gobierno de Mariano Rajoy hace que por lo menos en la mitad de la ciudad, en la mitad de las viviendas que tienen un mayor valor catastral en Fuenlabrada, el incremento sea en torno a una media de un 8% o un 9%. Sobre todo quiero que quede bien claro que se trata de una decisión, de una imposición del gobierno de España sin contar para nada con los ayuntamientos. También quiero indicar que respecto del año 2012 y anteriores, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Fuenlabrada ha planteado el pago del recibo del IBI en dos tramos, en dos mitades. En este momento, por lo tanto, se han puesto al cobro el 50% del recibo y luego a partir del mes de octubre se pondrá al cobro el otro 50%. De esta manera, intentamos dar facilidades a los vecinos y vecinas para que puedan pagar con más comodidad el recibo del IBI y luego indicar también, por otro lado, que también existe la posibilidad de fraccionar hasta en seis veces el conjunto de los tributos que cualquier contribuyente tenga en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Quiero que los vecinos y vecinas de Fuenlabrada sepan, si es que no lo conocen ya, que sistemáticamente el Grupo Popular defiende en el Ayuntamiento de Fuenlabrada los recortes que nos están aplicando tanto desde el gobierno de España como sobre todo desde el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid. Sin ir más lejos, hace breves fechas, han defendido a la Comunidad de Madrid respecto de un recorte que nos han aplicado cercano al millón de euros y que tiene que ver con ayudas de carácter social, sobre todo para personas dependientes y que necesitan ayuda en su propio domicilio. Parece una incongruencia que un partido que nos está imponiendo a todos los españoles subidas impositivas en el impuesto de la renta de las personas físicas o en el impuesto del valor añadido pues tenga el cinismo de luego criticar cuando en un municipio por la necesidad que tenemos de tener los fondos suficientes para garantizar los servicios públicos pues se esté criticando que se revisen los impuestos. Me parece una postura, como he dicho antes, muy oportunista, muy cínica y desde luego pues estas actitudes yo creo que hay que desenmascararlas cuanto antes.